Hola que tal mi gente, nos encontramos aquí en Taquería Luna, aquí en Bosque del Sur, está en exactamente Mazamitla, número 200, contra esquina de Benito Juárez. Es una taquería excelente, realmente bien organizada, bien rica, que tiene una, realmente una tradición más de 12 años promedio, y aparte también con una tradición excelente de su abuela, que realmente inició con esta idea, y que los hizo realmente a los hijos, a los nietos, y seguir con esta tradición que tiene más de 40 años, que fue Isabel Delgado Ramírez, que fue una tradición muy bonita, y ahorita nos encontramos aquí para que conozcan, aquí en Bosque del Sur, exactamente está ahí por donde está el kiosco, como ven, y ahorita van a ver un poquito más las especialidades que maneja, muy rico, cuenta con servicio a domicilio al 3-12-109-7703, exactamente Colima, y función horario, y tiene un horario de 7 a 12 de la noche, los días martes y domingos, descansan únicamente los lunes, vamos a conocerlos. Y vienen desde Coqui para acá, ¿por qué? Por los tacos. Ah, ok, están ricos entonces. Sí, ricos. Oh, muchas gracias. Gracias. ¿Qué lleva la torta según lo que le pidan? Mira nomás qué rico, vean nomás esto. Qué antojable, eh. No es tan fácil. No es tan fácil. No, pues ya llevan muchos años aquí, eh. Está muy bonito. Siempre con tortilla de harina doble, riquísimo, que ahorita lo vimos. De masa, hermano. De masa, perdón, tortilla de masa, perdón, tortilla de masa. Y doble. ¿Cuánto vale un taco de esto, más o menos, mija? 25. 25 pesos un taco, está súper baratísimo. Miren, para que la gente se venga y la guía. Si yo quiero pedir una cebollita extra, ¿tiene un costo más? Me imagino que sí, ¿verdad? Por orden. Por orden. 5 cebollas por 30 pesos. Ah, ok. Eso es importante porque a veces hay muchos que quieren pedir y de repente de... Sí. Ya no me la entretengan, ¿quién le he pedido? ¿De dónde vienes? ¿Eres de aquí? Sí, de Colima. ¿De Colima? Sí, de aquí. ¿De Colima o de Bosques, aquí? Bueno, de aquí, de... Ah, de Bosques, Colima. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya preparando estos tacos siempre? Uh, pues, no tenemos mucho. ¿No? Sí, pero ya tenemos un tiempo viniendo a comer aquí. Ah, qué bien. Sí, sí. Está muy rico, ¿verdad? Y aparte, con precios excelentes, ¿verdad? Sí. Y veo que te los preparas bien. Ah, claro que sí. Eso se trata, ¿verdad? Sí, este, tiene que estar con un poco de todo para que sepa bien. Sí, no, qué rica, qué rica, qué bien. Debe ser un buen taco. Y una buena salsa. ¿Cuál es la que pica más? Ahí, 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 ahí. ¿Te gusta picoso, tío? Más o menos, más o menos. Bueno, ya saben, amigos, miren nomás qué rico se los prepara. Si quieren venir aquí a Taquería Luna, qué mejor, ¿verdad? Acá nuestro amigo ya nos está manejando, que ya es cliente poquito, pero realmente tiene mucho, mucho cliente y de mucho tiempo y otros que vienen de otro lado. Gracias, amigo. Esta es la consentida del papá, se me hace, ¿verdad? Sí, 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 sí. Le dan la quesadilla, era nomás una quesadilla riquísima, que tiene un precio súper accesible. Y aquí, realmente 100% familiar, ¿verdad, mijo? Sí. Realmente 100% aquí, en Taquería Luna, era nomás acá. Saludos, saludos, ¿está bien? Ay, que bella, saludos. Ahí tenemos también lo que tenemos. Realmente me gustó mucho su organización porque tienen la especialidad donde hacen las tortas, donde hacen los tacos. Y tiene una facilidad excelentemente bien organizada, con un excelente lugar, encontrar todo lo mejor y realmente se ve la experiencia y los años que llevan. Continuamos. Es tortas, sopes, gringas, quesadillas, aguas frescas y refrescos. Realmente tienen precios que no te puedes imaginar. Tiene 15 a 25 pesos un taco, hasta un labio de asada de 15, promedio de 15 a 25 pesos. Ah, ok, ya entendí. Oh, yo pensé que era. Ah, qué padrísimo está eso, ¿eh? Es nomás, esto no lo había visto ayer. Yo pensé que era haciendo más poñequita, ya nomás a comérselo, pero lo hacen como tipo saltadita. Bebe aquí.